Lacteos Trébol Shorty Beef La moringa oleífera es una especie de árbol originario del norte de la India. La misma fue introducida en nuestro país con fines experimentales y a través de un estudio realizado hace varios años en el Chaco paraguayo se pudo demostrar los altos valores nutricionales de la planta, cuya principal utilidad hoy es de complemento alimenticio. La moringa oleífera, tal como la conocemos, fue descripta por primera vez en los libros de Moisés Bertoni que hace una descripción de esta y sus potencialidades para el Paraguay. Luego lo encontramos en el informe de un científico, que no recuerdo el apellido, de origen alemán, que fue traído por la empresa Carlos Casado en la posguerra para buscar otras alternativas al quebracho a la producción de esa empresa en su momento. Pero los registros formales que tenemos de introducción de esta especie en el Paraguay datan de principios de los años 90 en la estación experimental Chaco Central, en el kilómetro 412, en el Chaco paraguayo, que fue realizada con la cooperación en su momento del GTZ, la cooperación del gobierno alemán, en el cual entre las diversas especies forrajeras que se introdujeron, estaba la moringa que estaba en el arboretum que fue creado en su momento para conservar esas especies. Luego, a principios del año 2000, en el 2003, se hicieron, porque esas primeras introducciones se perdieron, hubo un problema de incendio ahí, entonces se perdieron, entonces se tuvo que volver a reintroducir esta especie. Esta especie ya en su momento ya se contaba con más información, sobre todo del éxito que habían tenido algunos programas utilizando esta planta en el nordeste del Brasil. Entonces un técnico, el doctor Martínez, fue a observar esto en el nordeste, y a su retorno trajo, se reintrodujo otra vez esta especie con fines experimentales. En su momento, se tenía también en la zona, estaba operando con el Ministerio de Agricultura, el programa PRO de Chaco, el cual era un programa integral, en el que se atendía algunos problemas de salud y en las comunidades indígenas, como es sabido, se tenía un gran problema de desnutrición, y acompañado a esto, un problema de tuberculosis. Las comunidades indígenas son muy susceptibles a esta enfermedad, y como sumado a la desnutrición, toleraban muy mal los tratamientos para controlar esta enfermedad. Entonces, la intención de la moringa era buscar una fuente alternativa barata por sus propiedades en contenido de proteínas, calcio, fósforo y otros micronutrientes, de manera que sea fácil de obtener y todo el año por las comunidades con escasos recursos de una fuente de proteína. Se hicieron las multiplicaciones en este centro experimental, y se distribuyeron para pruebas agronómicas y de contenido de proteínas bajo distintas condiciones en el Chaco, y se distribuyeron en varias comunidades indígenas, de tanto al oeste, al este, en el Chaco central, buscando, y esta planta demostró ser muy adaptable a las condiciones de escasez de agua del Chaco. Brotaba muy bien, inclusive en los periodos de sequía, y se empezó a difundir el uso principalmente entre las comunidades indígenas por sus propiedades nutritivas. Se tuvo problemas en algunos lugares donde el suelo se encarca, pero en líneas generales se comportó muy bien, tanto como una fuente de proteínas, en ese momento se preparaba harina de hoja para la nutrición humana como para la nutrición animal. En ese momento se popularizó mucho el uso de esta planta por la prensa, en internet se publicaban muchas cosas, y en los estudios que nosotros hicimos, tenía la harina de hoja, la materia seca tenía alrededor de, dependiendo de la época del año y donde haya sido cultivada, alrededor del 22% de proteínas, que es un contenido muy alto de proteínas, más sumado a esto el contenido de calcio, fósforo y otros micronutrientes en los análisis que hemos hecho en su momento, lo cual servía como una persona consumiendo una cuchara sopera de esta harina, estaba supliendo muchas de sus necesidades nutricionales ya solamente con eso, que podía acompañar en su desayuno o mezclando con las comidas que normalmente consumían, y esa fue la intención. ¡Gracias! 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 Esta especie es cultivada desde hace 10 años en la finca Santa Cruz, con los criterios agroecológicos y orgánicos, rigiéndose en las formas internacionales. Durante nuestro recorrido por diferentes zonas productivas, llegamos hasta la colonia Piraneta del distrito de Piribebui, departamento de Cordillera, rodeada de bosques y paisajes naturales, para conocer sobre las condiciones y los manejos agroorgánicos en la finca. La introducción de esta especie tan noble, lo que es la moringa oleífera, en esta finca ha tenido no solo su gestación en el año 2009-2010, sino que también, antes de esto, el espíritu de innovar, el espíritu de introducir algunas especies que realmente puedan tener un impacto, no solo para nosotros, sino que el impacto económico para la comunidad, un impacto social, y por supuesto también un impacto ambiental. Entonces siempre la familia ha buscado alternativas de producción, en esta zona. Cabe reconocer que la colonia Piraneta, se lo conoce muy bien como una zona cañicultora, el reflejo de mucho trabajo, o sea, es un lugar de trabajo, entonces ese lugar de trabajo, realmente mis abuelos pudieron insertar muy fuertemente a mis padres, y mis padres nos pudieron transmitir, no solo en palabras, sino que en acciones, de que hacer trabajar la tierra es fundamental. Entonces esa inserción en nosotros, de trabajar la tierra, siempre ha estado por lo que varios momentos fuimos probando, la introducción de algunas especies, y la cual la moringa formó parte de esa ímpetu. ¿Y por qué la moringa? Porque cabe mencionar un poco de historia, nosotros en el año 2009, tuve la dicha de ocupar un puesto de trabajo profesional, y también tengo un hermano que también salió en aquel año, en el ámbito de su profesión, y la primera palabra que se nos quedó impregnado, y en especial para mí, fue que cuando íbamos a salir, porque me fui al Chaco, mi papá me había dicho, Eweruñan debe de semilla extraña será, traernos una semilla extraña, como para que podamos introducir en nuestra finca, y que podamos desarrollarlo. Entonces, grata fue la sorpresa, de que yo me fui al Chaco en febrero, empezamos las acciones, en el marco de unos proyectos de desarrollo integral, con las comunidades indígenas, y por supuesto en ese afán, en el año 2009 de febrero, marzo, abril, yo veía en una de las comunidades, en el Chaco Central, el estribo justamente, el desarrollo de esta especie, la cual un amigo con quien compartía los viajes, el desarrollo de las acciones, en el marco de la actividad, el señor Cristóbal Hospi, en uno de esos momentos de la bolsa, agarra un poco de puñado de semilla de la moringa, lo cual yo ya lo veía superficialmente, y agarra y me dice, toma, lleva esto en tu finca, que algún día esto te, vas a ver su resultado. ¿Qué pasó en aquel entonces? Es que justamente cuando me dio esa semilla, me traspasó esa semilla a mi mano, la primera palabra que me vino de mente, fue la palabra de mi papá, Heruñan debe semilla extraño. Entonces, así se gestó la inserción, o la introducción de esta especie, en nuestra comunidad. Bueno, y a partir de allí, tuvimos que traer, fueron en marzo, abril, y por supuesto, en los primeros días de primavera, empezar el desarrollo, pero antes de eso, mucha investigación, acorde a los requerimientos climáticos, acorde a los requerimientos edáficos, de esta especie. ¿Por qué se desarrollaba en el Chaco? ¿Y por qué se debe? ¿O por qué? ¿Cómo se puede desarrollar en la región en la que nosotros estamos? Entonces, constatamos y encontramos una de las cuestiones, por ejemplo, que la moringa es de origen de India, crece en zonas con baja pluviometría, con suelo de arenisca, o sea, zona de desierto, como lo dice mi papá. Entonces, agarramos y vemos que las condiciones, o requerimientos, decía que requería una precipitación de 400, 500 ml hasta 2,000 ml al año. ¿Qué hizo eso? Es que en nuestra zona, en la que nosotros estamos, hay un promedio de 1,500 ml. Y si en el Chaco, en la zona donde yo traje la semilla, con 700 ml, ¿por qué aquí no se va a desarrollar? Así también, las condiciones del suelo, franco, arenoso, suelo suelto. Entonces, todas esas características eran muy similares, por más que eran muy distintas las condiciones, de que nos daba la pauta de que sí se podría desarrollar. Tal caso fue que trabajamos con mi papá, con mi familia, para que esto forme parte y bueno, y la historia inició con las primeras plantaciones en el año 2010, en septiembre específicamente. Cuando llegamos a introducir y empezamos a las primeras plantaciones con 333 troncos ya en formas oficiales o plantas o plantines, luego en aquel año 2010, terminamos con 700, un poco más de 700 o 700 troncos, el enfoque que queríamos darle a la producción de la moringa desde la finca Santa Cruz es un enfoque agroecológico, orgánico, ecológico, bio o limpio. Tal caso fue que todas las acciones que veníamos desarrollando desde aquel entonces es con ese criterio. que queríamos dar un plus porque nosotros, a medida que fuimos avanzando, fuimos también estudiando y realmente varias de las cualidades de esta especie, como un punto de vista de aprovechamiento para forraje animal, para aprovechamiento también desde un punto de vista nutricional, para el consumo humano, para la actividad del consumo también desde un punto de vista cosmético, medicinal. Entonces nosotros elegimos esta cualidad de esta especie para el aprovechamiento del consumo humano. Entonces queríamos darle al consumidor un producto limpio. Entonces por eso ese afán de hacerlo orgánicamente, lo fuimos trabajando, trabajando y trabajando, hasta que en el año 2013, mediante unos acuerdos comerciales con unos grupos extranjeros, pudimos desarrollar y certificar la finca. Tal caso que la finca desde el año 2015 viene siendo certificada acorde a las normas orgánicas internacionales, como lo es la Unión Europea, acorde a las normas orgánicas de los Estados Unidos, inclusive también de Haas. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es validar esas intenciones desde el primer momento las que nosotros estábamos insertando en lo que es la producción limpia o la producción agroecológica o la producción orgánica. El manejo de esta especie, nosotros, si hacemos un poco de trazabilidad, un poco de historia, lo reproducimos en un vivero que tenemos aquí dentro de la finca. Entonces, la producción hacemos por semilla y cuando trasladamos al campo o a medida que vamos trasladando al campo, tenemos un criterio de control para que la trazabilidad no podamos perder de que cada parcela o cada tiempo o cada momento que fuimos trasladando al campo, justamente tenemos unos carteles donde nos da esa trazabilidad para que todos los cuidados o todos los manejos que podamos insertar aquí en el campo desde el punto de vista de labores culturales sea con eficiencia. Entonces, a partir de allí, el trabajo, por ejemplo, de los cuidados, del traslado de los plantines, del trabajo de las labores culturales, todo hacemos en forma muy manual, en forma muy artesanal, utilizando, básicamente, manos de obra locales y con algunos apoyos, también, unas maquinarias livianas como los tractorcitos que hoy tenemos, los monocultores, que eso nos permite tener un cuidado más amigable a lo que es el ecosistema porque el rubro nos obliga también a que eso pueda ser factible. Entonces, el día a día del control de las parcelas de lo que hacemos es muy armónico con la gente, con su entorno para que vayamos siempre consolidando lo que nosotros buscamos en el primer momento de la selección, justamente, es la calidad y esta calidad nosotros hoy lo llamamos bajo un concepto de tres palabras muy fundamentales que son básicamente nuestras fortalezas. La trazabilidad por el hecho de que, como le decía, cada parcela tiene su código, cada parcela tiene su codificación, eso nos permite un control de cada acción de lo que vamos a estar insertando y, por supuesto, al tener una trazabilidad también lo decimos que tenemos esa inocuidad por lo que veníamos explicando de que la finca al ser certificada orgánica acorde a estas normas internacionales nos permite que el producto sea limpio y, por supuesto, y por sobre todas las cosas, una de nuestras fortalezas que insertamos que forma parte del manejo de la finca es justamente la visibilidad del proceso. Nos gusta mostrar cómo se hace cada acción de lo que vamos mencionando. hoy la finca y acorde a los registros de inventarios hechos el año pasado cuenta con un poco más o aproximadamente unos 30.000 troncos. Hemos hecho un salto muy importante, un salto cuantitativamente muy grande porque apuntamos justamente no solo al mercado local sino al mercado exterior entonces estas cantidades de tronco lo tenemos en una superficie de un poco más de 10 hectáreas en total que sería ya cerca de los 12 o 12 hectáreas entonces la productividad que nos da esto nosotros de producción hablamos de hojas secas que bien podríamos referenciarlo que iniciamos de acuerdo a la exigencia del rubro como es de exigencia de primavera verano es una especie tropical como nuestras condiciones en el tema subtropical que a veces se aproxima también a lo que es tropical entonces la cosecha se inicia desde el mes de noviembre finales de octubre a noviembre y la cosecha se extiende nuestro medio nuestra finca hasta mayo junio toda vez que dependiendo también de las condiciones climáticas y la productividad por día y de acuerdo a la capacidad de nuestra infraestructura es de sacar un promedio de 100 a 120 kilogramos de hojas secas que es el resultado de unas 500 o un poco más de 500 kilos de hoja fresca del resultado del que las mujeres lo están sacando en el área del desoje yo quiero rescatar un factor muy importante de que esto nos sostiene hasta ahora y de 10 años después un poco más de 10 años después nosotros seguimos avanzando justamente como lo han visto el acompañamiento muy de cerca de la familia si la familia para nosotros por más que muchas veces un negocio familiar nos suele encaminar tanto nosotros somos estamos aquí 10 años y es la que nos sostuvo es la que nos impulsa y entonces toda esa toda esa intención el emprendedor siempre tiene esas ganas de avanzar tiene las mejores ideas pero sin un acompañamiento que inicie desde lo familiar realmente todas esas intenciones no puede avanzar también reconocer de que todas esas intenciones un emprendedor muchas veces nos dice mucha paciencia mucha persistencia e inclusive mucha resistencia pero por sobre todas las cosas con fe en fe en que realmente que si has tenido esta intención y que has visto una plataforma que se te ha presentado y se te ha hecho gestar de a poco y de a poco desde tu mente es que realmente Dios ha puesto en tu mente y si Dios ha puesto es cuestión de trabajar como dice también con el sudor de tu frente pero con paciencia persistencia resistencia y con fe se puede lograr las cosas en Paraguay y teniendo un acompañamiento fuerte desde lo familiar desde todos los entes a los que hemos mencionado los ministerios la unión industrial realmente es posible en nuestro país así que eso queremos entregarle a la gente que cada acción es posible en nuestro país y teniendo una intención de calidad se puede lograr te puede llevar tiempo pero sí se puede viajar a los japones y la moringa lo que nos ha tenido entonces que 11 o 11 de primer año se ponen la moringa y de gusto y te lo dije entonces como que estas veces en el mercado no están firmes que lo para y mi hija pues lo que nos ha tenido que hacer con los hombres con el tapas y si nos ha tenido la moringa alguna cosa que nos ha tenido que consumir en estos tiempos ¿Qué es la semilla de Moringa? 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 En la finca aplican la práctica de rotación de los cultivos para el cuidado integral de la naturaleza, lo que permite un desarrollo óptimo y armonioso de la producción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es la semilla de Moringa? ¿Qué es la semilla de Moringa? Entonces ahí tiene un nicho de mercado para posicionar este producto y sobre todo porque es una planta muy rústica, muy fácil de producir y que se adapta prácticamente a cualquier región del país. ¿Qué es la semilla de Moringa? La semilla de Moringa? La semilla de Moringa, donde se conservan todos esos informes y ahí están los informes de esos trabajos realizados y en algunas publicaciones que se realizaron en su época que deben estar tanto en los archivos de los programas de la Unión Europea y con estos técnicos que trabajaron. El ingeniero Cabrera, el ingeniero Cristóbal Hoxby y el Dr. Roberto Martínez, que fueron los que han trabajado intensamente con este cultivo. Bueno, esta planta, como dije, fue introducida a través del Ministerio de Agricultura y sus programas de investigación. Y después fue ya el sector, digamos, el sector privado fue el que lo difundió, porque se publicaban muchos beneficios de estas plantas. Pero como digo, la verdadera intención fue como de complemento nutricional. Y estas empresas que se dedican al procesamiento tienen algunos cultivos comerciales, me han comentado, pero no todavía en una escala muy grande. Son cultivos, como digo, que son para producir materia prima de estas empresas y también algunas comunidades indígenas del Chaco que producen las hojas que estas empresas finalmente compran para procesarlas. En la finca se destaca la delicadeza del proceso de trabajo para la cosecha de soje y secado, selección de calidad y el procesamiento final para obtener los productos de la más alta calidad. Desde que iniciamos el área de proceso, que es la que consiste desde el corte y traslado y la recepción en el área de proceso, se hace en base a esta trazabilidad de lo que ya hemos mencionado por cada parcela. Entonces, cada parcela se lo trata en forma individualizada, que forma parte de un conjunto general. Entonces, la recepción de la materia prima es por parcela en donde los operarios empiezan unas actividades muy nobles, que es la de desoje. Este desoje básicamente lo realizan nuestras mujeres, madres de familia de nuestra comunidad. Entonces, al hacerlo de esta forma, un desoje en forma artesanal, en forma manual, en forma con mucha delicadeza, nos da un factor de que no solo en el campo queremos cuidar la calidad, sino que también dentro del área de proceso. Y posteriormente, al área de proceso, continuamos con lo que es el desoje, luego pasa el proceso de secado, que por cierto, nosotros lo trabajamos con mucho cuidado, bajo techo, con una temperatura que no supera los 42 grados Celsius ahí adentro, para garantizar un deshidratado o un secado también armónico, acorde a las exigencias para mantener y cuidar todas las cualidades nutricionales. Esto lo logramos en un proceso de entre 15 a 18 horas y dependiendo del clima externo, a veces llega hasta 20 horas al día. O en este caso, en resumen, que nosotros lo que metemos hoy en la sala de secado, que tenemos un 100 metros cuadrados, y si lo medimos en forma de bandejas, en la que tenemos distribuido, son casi 450 metros cuadrados. Pero esto en forma escalonada es la que tenemos dentro de 100 metros cuadrados. Entonces, esto nos permite de lo que metemos hoy, al día siguiente estamos sacando. Pero para sacarlo, hay operarios nuevamente dentro de esa fan que lo está controlando, lo está cuidando, lo está observando, para que esa hoja seca, que al día siguiente se tiene que recolectar, siga manteniendo lo que es el punto de la calidad. Y por supuesto, y a partir de allí, entramos a otro proceso, o dentro de este proceso, de lo que sería ya la selección de calidad, la molienda, y hoy, bueno, desde la finca en la que estamos, que es ya el procesamiento final, para que llegue a consumidores finales en una presentación noble, para que sea fácil de aprovechar. Tecovec Green nace en la finca Santa Cruz, para llegar a más gente, con productos de calidad premium, como la hoja seca seleccionada y el polvo de la hoja seca de moringa oleífera, que ya se comercializa en el mercado interno y es exportada al exterior desde el año 2014. Para Luis Santa Cruz, a medida que se va desarrollando el sector, se avizora oportunidades muy importantes como la de fortalecer las operaciones comerciales en el ámbito internacional, para incorporar, no solo el producto, sino también la marca nacional. Si lo enfocamos en el consumo de la moringa específicamente en nuestro país, y no solo en moringa, sino en varios otros rubros, pero nos concentramos en moringa, forma parte de que cada vez más, primeramente se va haciendo conocer. Y cuando las personas conocen, tienen la opción de elegir. Y moringa hoy forma parte de una de las elecciones de las personas cada vez más, por sus cualidades nutricionales. Eso acompaña a que la tendencia del consumo saludable, del consumo orgánico, del consumo con responsabilidad, del consumo de una producción que se desarrolla con una sustentabilidad, con los enfoques sociales, con un enfoque económico, es la que hoy la gente va aceptando. Entonces, para nosotros es el camino. Como micro, es el camino. Como pequeños productores, es el camino. Y eso forma parte de un valor agregado para que tengamos esa opción de que el consumidor pueda elegirnos y nosotros podamos ser parte de esa tendencia. El aumento del consumo de moringa en nuestro país está en crecimiento y va a seguir, como bien decimos, por sus cualidades nutricionales y porque cada vez más gente con voces autorizadas van haciendo conocer de estos valores nutricionales o cualidades nutricionales, inclusive medicinales de esta especie. Teco B Green es el resultado de una intención que ya lo teníamos desde el año 2010. Nosotros tenemos un proyecto de unas intenciones que siempre lo habíamos catalogado como la instalación de una planta industrializadora, procesadora o procesadora, industrializadora y distribuidora de productos de calidad bajo los estándares internacionales, no solo a granel, sino que en presentación final. Entonces, si hablamos de Teco B Green, esto ya se había gestado un poco más de 10 años de llegar al producto terminado. Solamente hay que reconocer que Teco B Green se gestó en un momento, en una transición para nosotros muy compleja, en una transición muy difícil, pero eso ya es historia. Hoy podemos decir que Teco B Green va posicionándose, Teco B Green se va tomando fuerza. Pero ¿dónde se gestó Teco B Green? Teco B Green se materializó en el seno de un proyecto llamado FDM, el Fondo de Desarrollo y Fortalecimiento de la Unión Industrial Paraguaya y de la Itaipú. Teco B Green es una de las marcas únicas a nivel país, al momento que tiene todos los registros sanitarios desde la INAN, un producto del polvo, de la moringa, de la hoja seca, en la que procesamos hoy ha tenido su resultado final y ha sido insertado como un alimento dentro de nuestra cartera del Ministerio de Salud, en este caso de INAN. Así que estamos muy contentos por ese paso, por ese gran paso. Y eso nos da a nosotros una garantía y una seguridad para el consumidor, para que el producto esté registrado por esta cartera del Ministerio de Salud, que es la INAN. La finca, la producción de la finca Santa Cruz viene siendo sacada a nivel exterior desde el año 2014. O sea que podemos decir que Paraguay, uno de los pioneros en exportación de la moringa a nivel inclusive regional y de acuerdo a los registros viene siendo también la producción de finca Santa Cruz la mayor cantidad también que se viene exportando en estos últimos años. Entonces, ¿qué es lo que enviaba finca Santa Cruz mediante una tercera empresa? Es justamente el agranel, la hoja seca y el polvo de la hoja seca. Entonces, con esta transición en la que estamos y con este posicionamiento de la marca propia que se gestó la finca Santa Cruz, es que nuestro enfoque es llegar a exportar no solo productos, no solo materia prima, sino que seguir exportando productos, pero que vaya ya acompañado de una marca, una marca propia, una marca país, y como decimos, hecho en Paraguay. Y estamos apuntando a eso, y si en 10 años vamos cumpliendo etapas por etapas, yo creo que más cerca que tarde de que eso sea realidad, de que esta producción con marca propia pueda cruzar también frontera. Pero primeramente, estamos posicionando a nivel país y de la misma calidad, de las mismas certificaciones a nivel internacional, es la que hoy estamos poniendo a disposición de los consumidores paraguayos. Nosotros en Paraguay actualmente somos dos empresas que cuentan con certificaciones orgánicas. La Moringa sigue siendo parte de un nicho de mercado a nivel regional y a nivel global. Entonces, con todo lo que hoy estamos logrando y con todo lo que hoy estamos desarrollando, se avizora oportunidades muy importantes. Nosotros queremos cuidar mucho la ilusión, no queremos ilusionar a los productores tanto en mi zona ni de otras zonas, pero el enfoque es que nosotros queremos terminar, inclusive trabajar con grupos de productores, dar oportunidad a grupos de productores, pero para eso necesitamos seguir empujando, seguir avanzando, seguir quemando esa etapa hasta que podamos concretar unos acuerdos comerciales grandes y con esos acuerdos comerciales grandes nosotros podamos tener la dicha y la oportunidad también no solo de beneficiar a las esposas o a las hijas de productores de nuestra comunidad, sino que también a esos productores. O sea, que trabajen aquí con nosotros, que nos apoyen también desde ese punto de vista del trabajo del día a día, pero que también ellos puedan tener su producción propia y nos pueda abastecer. Pero ese es un camino que tenemos que seguir quemando, tenemos que seguir avanzando hasta que concretemos unos acuerdos que en donde nuestra producción pueda ser utilizada en el mundo cosmético, en el mundo de confitería, en el mundo de las pastas. O sea, que realmente este proyecto es muy ambicioso y vamos a llegar, pero necesitamos todavía un escaloncito más para que eso pueda ser viable. Si hablamos de un punto de vista de mercado, nuestro fin prioritario de la introducción con la marca Teco de Green fue las tiendas especializadas. Estas tiendas especializadas es las que nos abrieron las puertas inmerecidamente, inclusive hoy le agradecemos también a estas tiendas que han confiado con nosotros por mencionarle a las tiendas de Las Marchantes, a las tiendas de Casa Rica. Realmente acá no tengo una lista, pero son un montón de tiendas que hoy han confiado en nosotros en aquel entonces. Y bueno, una vez que hoy entramos todas en estas tiendas, en Ciudad del Este, estamos en Gran Asunción, en Luque, estamos en Lambaré, ¿a qué estamos apuntando con la marca Teco de Green? Hoy queremos entrar y estar más cerca de los consumidores finales y para eso justamente tenemos las puertas abiertas para la introducción de todas las cadenas de supermercados del país. Entonces es cuestión de tiempo para que eso pueda suceder y es una cuestión de tiempo para que eso se pueda concretar, que es un poco el fin y del inicio a la vez de un proceso a lo que venimos buscando para que nuestro producto se pueda comercializar. Y no solo la cadena de supermercados, sino que las cadenas también de lo que es de la cadena de farmacia y otras tiendas, ¿qué es lo que queremos? Estar cerca de la gente, porque es un producto noble, de calidad, debe formar parte de tu dieta y de tu día a día. Por eso es que la estrategia comercial a lo que estamos buscando es llegar a todas estas tiendas para estar cerca y no solo a estas tiendas grandes, sino que inclusive en cada tienda del barrio. Eso es a lo que apuntamos y a eso estamos encaminando para que Tecobé Green esté allí cerca de cada uno. La presentación que Tecobé Green saca al mercado es el polvo de las hojas secas seleccionadas orgánicas de la moringa oleífera. Entonces ponemos en distinta presentación, en una presentación hoy que vamos a sacar al mercado con todos los registros sanitarios, con las certificaciones internacionales, de acuerdo a las normas orgánicas, en una presentación de 40 gramos, una presentación de 150, una presentación de 300 gramos y por supuesto también que estamos trabajando ya muy próximamente, vamos a estar sacando en esta presentación en sobre. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos buscando con estas presentaciones en sobre de 2 gramos? Es justamente estamos buscando la practicidad para el consumidor. Entonces esa practicidad que es la que va a tener con nuestros productos es para agregar a su dieta diaria mediante como un ingrediente versátil, nutritivo para sus jugos, batidos, ensaladas, salsas, también al guampa de mate o de tereré. Entonces buscar que pueda incorporar a su dieta. Entonces esto es lo que nosotros queremos mostrar y lo que queremos facilitar al consumidor hoy que estamos poniendo a disposición del mercado. La capacidad de producción por día, si hablamos de la materia prima que también nosotros lo producimos, es de 100 kilogramos, 100-120 kilogramos de hoja seca para polvo por día. Entonces la meta es llegar, como estamos introduciendo al mercado, al mercado local. Entonces queremos llegar a una meta, por ejemplo, de producción e distribución de esta presentación de caja al menos de 5.000 como para inicio y luego ir a 10.000. Y así sucesivamente viendo también el comportamiento del mercado actual. Este Cobé Green va a exportar, va a salir con marca propia. Es un camino que queremos construir, es un camino que estamos construyendo. Sí, sin dejar de reconocer que la producción de finca Santa Cruz, el estado de hoja seca y polvo, es la que desde el año 2014 viene cruzando fronteras. Hay un registro, que nosotros tenemos un registro interno, que desde el año 2014, segundo semestre, hasta el año 2019, son un poco más de 35.000 kilogramos de producto que ha salido de nuestra finca. Entonces queremos eso seguir sumando. Hoy, 2020, estamos construyendo, estamos concretando con nuevos aliados, con nuevos clientes. Y bueno, que esa cifra no en 5 años pueda seguir lo mismo, sino que se pueda ir aumentando. Y por supuesto, que se cuadruplique, quintuplique. ¿Para qué? Para que el beneficio sea para nuestra comunidad y para todos nuestros colaboradores que inmerecidamente nos vienen apoyando inclusive desde hace más de 10 años. Y entonces es una forma que nosotros lo estamos distribuyendo y es la que queremos seguir manteniendo, esa redistribución a todos nuestros colaboradores. Como siempre decimos un concepto nosotros, una definición que veníamos exportando nuestro producto, pero hoy queremos seguir exportando nuestro producto, que siga siendo exportado nuestro producto, pero que ya vaya con marca propia, una marca hecha en Paraguay, que es la que queremos. Pero es un camino que paso a paso tenemos que ir construyendo, es un camino que lo estamos construyendo, que estamos trabajando en pos de ese objetivo y creemos que muy pronto eso se va a concretar. El sueño de cada productor paraguayo, de cada emprendedor es que su producto se conozca más allá. Pero también nosotros nos dejamos de reconocer que nuestro país tiene que conocer lo que producimos, porque lo hacemos con un criterio de calidad a nivel internacional, de que para nosotros es una satisfacción que llegue en las manos de los paraguayos o de la gente que vive en Paraguay. Entonces de esa forma mostramos la calidad de lo que estamos haciendo en Paraguay. No solo nosotros de este COVID Green, sino un montón de gente emprendedora, de micro, pequeña y mediana empresa, sin descuidar las grandes empresas, que realmente producen calidad y calidad de primer orden. Y nosotros como COVID Green queremos estar en esa línea, trabajamos para estar en esa línea y construimos el camino para que esa línea o no salgamos de esa línea que es la de la calidad. Música 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 Atendiendo que la finca Santa Cruz tiene un importante impacto social, la familia proyecta impulsar la Ruta de la Moringa, un recorrido turístico que permitirá conocer más las raíces de este sector y valorar más lo nuestro. Además de posicionar la marca de origen guaraní y generar una nueva cuenca económica. Queremos acompañar el día de mañana justamente con una guía turística, como una ruta de la Moringa y esto fusionar a lo que están nuestros aliados, nuestros amigos en la zona. Piranetá es un lugar turístico, Piranetá es un lugar de producción agrícola, Piranetá es de buena gente, trabajadora. Entonces nosotros todas estas estrategias queremos unirlos. Y una de las cosas, por eso es una ruta de la Moringa, que lleguen aquí la gente, le vamos a recibir, lo vamos a degustar, lo vamos a mostrar, es la versatilidad de uso de la Moringa, que disfrute como hoy estuvimos almorzando un bolivorí de Moringa bien nuestro. Así también podemos ir desarrollando un montón de otros productos que hoy también nosotros vamos mostrando a través de nuestras redes sociales, la versatilidad de este uso práctico. Entonces eso no solo que la gente pueda ver, sino que aquí nuestros amigos del Bagnario Pinamar, tenemos un complejo de casa de retiro también, se llama Salón. Entonces todo esto queremos nosotros fusionarlo. Entonces que venga la gente, lo recibimos, lo atendemos, lo degustamos, y luego nos vayamos a terminar bajo las orillas, o ahí en este caso en las orillas del Arroyo Iwazú, que sería una meta que estamos construyendo y que es la que vamos a ir posicionando para que más gente conozca de lo que Paraguay hace y de lo que tiene Paraguay. Desde la finca trabajan constantemente en la parte comunicacional con profesionales de salud para referenciar las cualidades nutricionales de la Moringa y cómo agregar este superalimento a la dieta. Esto a su vez ayudará a que se vaya posicionando con mayor fuerza y también se pueda apuntar a extender la producción a nivel país. Siempre hay una comunicación directa a través de las redes sociales donde nosotros queremos mostrar el paso a paso, desde dónde está nuestra plantación, dónde está la moringa, hasta cómo se trae, cómo se maneja, qué controles lleva, y hasta el envasado final y eso mostrarle a la gente para que la gente conozca qué es lo que está consumiendo. Entonces eso es lo que queremos transmitir en cada posteo, en cada foto, en cada entrevista, en cada palabra, que la gente conozca de dónde viene la moringa orgánica paraguaya. Sí, nosotros no queremos ser solo nosotros los que decimos qué es o cómo usar o qué deben hacer, sino que tratamos de tener voces autorizadas, personas profesionales que tengan que ver con el área de la salud. En la nutrición tenemos el acompañamiento de una nutricionista que es la que nos va guiando de qué propiedades tiene la moringa, cómo puede ingresar a su dieta diaria. También de otros doctores que se han sumado, como el doctor Pablo Peña, que la gente le tiene como referencia. Entonces ellos son los que dicen, sí, la moringa les va a ayudar, la moringa pueden usar así, la moringa tienen estas propiedades. Entonces nosotros tratamos de buscar esas alianzas con estas personas que sí tienen una voz autorizada ante las personas. Siempre nos han oído a la gente que haya o consumir o consumir cuá. O cuá va a irse para consumir baranjas, va a epe para huera jazúpe. Porque ñandé, por ejemplo, la ñandecuerpo, es esta forma de reaccionar por cualquier alimento. Acuapete, alimento, noblea de hija, hay que tomar esas cada persona. O cuá va a irse para reaccionar. O cuá va a irse para reaccionar. O cuá va a irse para el cuerpo. O ya va a irse para adelante. Porque eso es una planta muy noble, muy noble es una planta de guay puru en cualquier forma, en cualquier parte de alimentación. O ya va a irse para la palabra, o ya va a irse para la palabra. O ya va a irse para la palabra. O ya va a irse de gusto, ya va a irse a irse a la comida. rescato esa palabra de las voces autorizadas nosotros porque las voces autorizadas porque cuando hemos dicho que nosotros lo que estamos haciendo de las fincas es fortalecer una de las cualidades de la especie que es los valores nutricionales o estas cualidades nutricionales de las especies entonces porque queremos hacer conocer porque nuestros eruditos en este caso el sabio moisés bertoni fue una de las primeras hasta hoy que habla sobre la moringa y lo dio ese concepto básicamente como alimento un curioso árbol tropical comestible y porque comestible porque realmente es un alimento y hoy la ciencia oa través de los resultados de análisis laboratoriales realmente muestran estos valores o los números o cuantitativamente muestra los valores de proteína los valores de los minerales de las vitaminas de su capacidad antioxidante dentro de eso también la parte de cantidad de fibra o sea realmente son muy buenos por lo que forma parte de un montón de lista de los super alimentos entonces nuestra intención o nuestro fin siempre es hacer mostrar a la moringa como una fuente como un ingrediente versátil y nutritivo que realmente tiene que formar parte de tu dieta diaria para tu bienestar integral entonces nosotros buscamos eso queremos posicionar eso sabemos que hoy moringa se va conociendo se va escuchando cada vez más a nivel país pero nosotros queremos hacerle conocer desde esas cualidades nutricionales y si tiene estos valores nutricionales los médicos nos dicen que realmente aporta en forma muy directa a tu bienestar o al bien de tu salud al bien de tu día a día entonces ante una situación como la que está paraguay y la que está en nuestra región inclusive a nivel global ante una pandemia y al ingerir un super alimento como lo es la moringa te aporta y te ayuda o te potencia como dicen los especialistas esas esos beneficios de tu sistema inmune de la calidad de cómo está entonces ante esta situación estás tu cuerpo está resistente ese es el discurso que nosotros queremos y es la que estamos dando te va a beneficiar te va a cubrir no sólo esta situación sino que también de otras situaciones que realmente pueda presentarse entonces queremos mostrarle a la moringa como una fuente de nutrientes realmente muy importante para tu dieta o para el día a día la finca santa cruz sigue con el compromiso de proveer productos orgánicos de calidad al mercado nacional e internacional con criterio de responsabilidad social y ambiental logrando posicionar a la finca como referente y modelo en el rubro este programa fue presentado por lácteos trébol shorty beef la invitación�� o con accumulisor